Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por seguir aquí. Abrimos las sesiones de la tarde. La primera sesión es a cargo de la Fundación Civismo y se titula Los efectos de la armonización en el campo regulatorio, que es un tema que ya ha empezado a salir esta mañana. Y de parte de Civismo nos acompañan dos personas. A mi más izquierda nos acompaña el profesor Cabrillo. Profesor Cabrillo es catedrático de Economía Aplicada y Hacienda Pública en La Complutense, un sitio que a veces parece un poco hostil, y también es secretario de la Fundación Civismo. Y Juan Ángel, más a mi menor izquierda, es el director de la Fundación Civismo. Exacto, a la derecha de Cabrillo. Bueno, muchísimas gracias a Civismo y a vosotros dos por estar aquí y todo vuestro. Muchas gracias, Irune. Voy a comenzar yo. Bueno, don Francisco es secretario del patronato de la Fundación Civismo, muy importante. Muy importante. Es uno de los que manda. Bueno, muy buenas tardes a todos y gracias sobre todo al Instituto Juan de Mariana y al resto de entidades de organizaciones colaboradoras. Antes le decía a Irune que el mero hecho de existir como cintas independientes ya es todo un éxito, pero tener estas jornadas y aunar esfuerzos yo creo que también es prueba de un cierto éxito. En cuanto a mi intervención, que espero que sea lo más breve posible para dar paso al verdadero experto de esta mesa en la materia, el profesor Cabrillo, me gustaría dar una aproximación al concepto de armonización regulatoria, que es el título de la ponencia, como decía Irune, y hablar un poco de los argumentos a favor y en contra de las bondades y defectos de la misma, sobre todo en lo que respecta a la prosperidad económica y a la libertad individual, en este caso evidentemente más en línea con la libertad económica. Dicho esto, que antes lo hablaba con uno de vosotros, el título de estas jornadas es un poco un plan B, porque aunque menos los liberales clásicos y mucho más evidentemente los libertarios o anarcocapitalistas, el hecho de estar hablando de regulación inteligente quiere decir que ya hemos dejado de hablar de la ausencia de la misma. Y en ese sentido es un plan B. El plan B es fruto, al final, de una disyuntiva radical que es la de, si oponerse por un lado a esta ola regulatoria que se nos viene, que se nos viene viniendo desde hace un tiempo, especialmente desde las instituciones europeas, también desde los Estados miembros, oponerse, en cuyo caso esto implica la destrucción casi asegurada del individuo en cuestión, aparte de su ostracismo por parte de la sociedad y el tener un impacto prácticamente insignificante. Y la otra parte de esta disyuntiva es la de surfear, si se quiere, esa ola regulatoria y ser partícipe e influir en la medida de lo posible en las políticas públicas que proponen. Sin embargo, no todo vale. Y antes no recuerdo qué intervención lo recogía, pero esto se iba haciendo toda la vida, por parte especialmente de las grandes corporaciones, de aquellas que tienen voz y poder lo suficientemente elevado como para doblegar al legislador, tanto directa como indirectamente. Ahora, curiosamente, y esto es un fenómeno relativamente nuevo, lo hacen sin ningún tipo de rubor, han pasado del lobby encubierto al lobby descubierto, parece. Antes invitaban al diputado en cuestión a comer, o le financiaban una campaña o le ofrecían un puesto en el Consejo de Administración. Ahora algunos financian la cumbre del clima o aparecen en Planeta Calleja. Por otra parte, esto es del todo lógico, porque, como escribí hace poco en un medio, el capitalismo, entre otras cosas, se caracteriza por un afamado instinto de supervivencia. Y, en este caso, parece que ese instinto de supervivencia le lleva a ir de la mano del legislador, más, si se quiere, que antes, y ganarse de esta manera a su favor. Esto es el capitalismo clientelista de toda la vida y no es el motivo por el que habríamos de influir. Y yo creo que esta también es la diferencia fundamental entre el lobby y los think tanks, que no se entiende mucho, especialmente en este país, si el lobby busca beneficiar intereses corporativos, los think tanks buscamos influir de cara a tener un impacto hacia nuestro ideal de la vida buena, que, insisto, es el nuestro, pero que beneficia a la sociedad en su conjunto, ni siquiera a la organización que propone estos cambios. Y, en efecto, en este Plan B que señalaba anteriormente, nuestra influencia ha de ir en la línea, de lograr que esa legislación, que esa regulación, sea lo más inteligente posible. El título que motiva esta intervención viene dado porque la armonización regulatoria parece ser una de las características o uno de los puntos fundamentales que entran dentro de lo que podríamos denominar como definición canónica de esta regulación inteligente. Junto a la reducción de la burocracia o la creación de un marco jurídico estable, habitualmente figura la necesidad o la conveniencia de armonizar derechos, tanto de los usuarios, del consumidor final, de los poderes públicos, de las empresas. Sin embargo, esta armonización regulatoria entraña toda una serie de problemáticas, de dificultades. Entonces, ¿qué es esto, en primer lugar, de armonización regulatoria? Pues bien, es el fruto de un proceso o el proceso en sí mismo mediante el cual se logra una cierta convergencia regulatoria y los países o regiones, bien, la dimensión es irrelevante en este aspecto, pues busca una mayor alineación de sus regulaciones. Bondades de la armonización inteligente, que es por lo que yo entiendo que forma parte, como decía, de esta definición canónica. Pues por un lado, la de la obtención, pues esto dicen los que proponen este tipo de armonización, pues una mayor justicia o equidad y que facilita, no cabe duda, por la vía de la seguridad jurídica, pues el intercambio, el comercio, la actividad económica en general, por eliminar o reducir costes de cumplimiento, de transacción, costes de adaptación de una legislación a otra y, especialmente, como decía, garantiza una cierta seguridad jurídica para el desarrollo de la actividad económica en cuestión. Y, en ese sentido, la armonización va en línea con la consecución de una mayor prosperidad económica. También hablaba con uno de vosotros anteriormente que los liberales siempre queremos llevar la razón en dos puntos. En un argumento positivo, que en este caso sería una mayor prosperidad económica, en lo que se refiere a políticas públicas, me refiero. Y también en el argumento normativo, que es el que asegura una mayor libertad individual. Esto me temo que no siempre es posible y, en ocasiones, pues hay que conceder menos o ceder más, si se quiere, en el aspecto positivo, o habría de hacerse así, y renunciar a una mayor comodidad o prosperidad en aras de una mayor libertad. Pero, insisto, muchas veces queremos tener razón en las dos cuestiones. Al margen de esta tesitura, en la que nos hallamos con frecuencia, la armonización regulatoria no consigue las dos. No consigue satisfacer los dos argumentos, el positivo y el normativo. De hecho, el normativo, desde luego, no lo consigue, porque, como se desprende de la propia definición, no hay escapatoria a ningún tipo de armonización regulatoria. La libertad de elección desaparece y, en ese sentido, vemos menoscabada nuestra libertad individual, en este sentido, en una dimensión más económica. Pero es que, en el aspecto positivo, en el de la consecución de una mayor prosperidad económica, tampoco la armonización regulatoria no la garantiza, porque esa regulación, armonizada o no, puede ser perfectamente buena, perfectamente mediocre o perfectamente mala. No solo porque, como decía, impide o dificulta la libertad de elección, sino porque es intrínsecamente mala. Por el contrario, la anarquía regulatoria o el federalismo regulatorio, llamémoslo como sea, tampoco trae consigo necesariamente una mayor prosperidad económica. Es preciso ser justo aquí, ser ecuánime. Un buen ejemplo es el ámbito fiscal, donde quizás nos extendamos luego un poco más, puesto que, como vemos, por ejemplo, en España, existen toda una serie de ineficiencias o disfunciones que hacen que comunidades, en este caso comunidades autónomas, que velan mejor por el gasto público, por gastar adecuadamente las partidas presupuestarias que les hace llegar el Gobierno central y, por otro lado, u otras que son más irresponsables. Entonces, ni la anarquía es siempre beneficiosa en el ámbito regulatorio ni la armonización siempre es beneficiosa en el ámbito regulatorio. La anarquía tampoco es siempre a la baja. Muchas veces se habla de la cuestión fiscal, como ahora que está de moda de nuevo la competencia fiscal entre comunidades autónomas, enarbolada este llamamiento por parte de la Comunidad de Madrid y al que respondió Andalucía, quizás la región de Murcia. Bien, como decía, la anarquía no es siempre a la baja. Véase cómo Sánchez, unilateralmente, se ha empeñado, parece, en grabar, por ejemplo, los determinados servicios digitales, la famosa tasa Google, sobre la que FIBISMO hizo un estudio hace poco. Entonces, esta anarquía regulatoria que a veces se critica, esto va por la vía de… estos son los liberales que quieren competir y que haya competencia desleal, en este caso, en el ámbito fiscal. Bueno, no siempre. Vemos cómo la socialdemocracia también compite al alza unilateralmente, en ese sentido. Bien, en definitiva, a mí lo que me gustaría transmitir hoy es que creo necesario, por estos argumentos, suprimir o por lo menos cuestionar el hecho de que la armonización regulatoria forme parte, necesariamente, de esta definición canónica o estándar de la regulación inteligente, puesto que no hay nada que garantice que esa armonización traiga consigo una mayor prosperidad económica, como desde luego no lo hace con respecto a la libertad económica. Y con esto, don Francisco, le paso la palabra. Muchas gracias. Voy a tocar dos o tres temas con la idea de que podamos debatir sobre ellos, que supongo que es lo más interesante. Primero, una reflexión sobre un debate que está siempre permanente entre descentralización y unidad de mercado. El segundo, me referiría a la relación que existe entre la descentralización en la regulación y el nivel de intervención del Estado. Y la tercera, hacer alguna reflexión sobre la situación actual, en especial, dado que estamos aquí en esta sala de la Unión Europea, una vez que se ha producido el Brexit. Vamos a ver, creo que hay dos valores, al menos para mí son positivos, que son la descentralización en la toma de decisiones, por un lado, y la existencia de un mercado grande, por otro. Estas son dos viejas ideas. La idea de que la descentralización es importante para los ciudadanos porque limita el poder del Estado, esto está en Montesquieu, esto está en el espíritu de la Constitución de los Estados Unidos, por lo tanto, para un liberal es un argumento importante. Y al otro punto es la importancia del mercado grande, ¿no? Esto es economía curso primero, la famosa frase de Adam Smith que dice que, dado que es la posibilidad de intercambio lo que da origen a la división del trabajo, esta división del trabajo estará limitada por la extensión del mercado. como la división, como Adam Smith, capítulo 1, libro 1, empieza diciendo creo que todos los progresos de la humanidad hasta la fecha tienen su origen en la división del trabajo, pues claramente un mercado grande ofrece muchas ventajas, esta es la base de todo el movimiento librecambista y la idea de que la economía es más eficiente. ¿Cuál es el tema que no voy a explicar esto, el tema que plantearía aquí? ¿Son compatibles estos dos puntos o no lo son? Porque claro, cuando se ataca la descentralización o la autonomía de los estados o las regiones en la regulación, el argumento, un argumento que se utiliza con mucha frecuencia es que atacan a la unidad de mercado. Se refería antes Juan Ángel en estos momentos en España pues está diciendo Madrid hace competencia desleal, ataca a la unidad de mercado, etcétera, etcétera. Y este es un problema importantísimo, es un problema que se da a niveles muy diferentes pero la lógica del problema es la misma. Se da en España entre las regiones autónomas, se da en Europa entre los países miembros de la Unión Europea y se da en el mundo entre los estados donde la Unión Europea sería ahí un solo sujeto y luego estarían los americanos, los chinos, etcétera, los demás países. Por lo tanto, es un fenómeno general. El argumento más habitual en contra de la descentralización es como digo que rompe la unidad de mercado y porque permite estrategias de lo que suele conocerse como la carrera hacia el fondo. Es decir, menos regulación o menos presión fiscal. La lógica de la competencia regulatoria es la misma que la lógica de la competencia fiscal. no hay tampoco gran diferencia. Claro, siempre que se critica esto y se habla de la armonización, curiosamente, siempre se quiere armonizar por arriba. Es decir, al que quieren armonizar es al tipo que tiene menos impuestos o regula menos y luego veremos una reflexión final sobre esto. pero el planteamiento es ese. ¿Por qué se dice que esto es malo? Bueno, porque se dice oiga, es que si usted regula menos pues va a un capitalismo desregulado, la presión fiscal será muy baja, no habrá bienes públicos, etc. Bueno, esto yo creo que es un error, un error radical, intencionado, no es un error inocente, es un error radical, buscando un objetivo claro de mayor intervención del Estado y mayor regulación. ¿Por qué digo que es un error? Porque, claro, estamos partiendo de la idea de que si hay competencia bajará el nivel de regulación y el nivel de presión fiscal. Y esto es verdad. Ahora, para que esto sea negativo, estamos asumiendo que estamos en el nivel de presión fiscal y de regulación óptimo. Estamos realmente. Es que si estamos por encima del nivel óptimo, la competencia en regulación y en presión fiscal lo que va a tener como efecto es una elevación del nivel de bienestar. Por lo tanto, a priori, no podemos decir ni una cosa ni otra. En la práctica tenemos muchos argumentos para pensar que el nivel de presión fiscal y el de regulación han superado los niveles óptimos hace mucho tiempo en muchos campos. Pero, desde el punto de vista puramente teórico y abstracto, no podemos nunca decir esto. Es decir, ¿cuál es la visión alternativa? A mí me gusta explicar la idea de colusión perfecta de George Stigler, el gran economista de la organización industrial. Stigler definía un mercado en colusión perfecta como aquel en el cual ningún consumidor tiene incentivos para cambiar de empresa, para cambiar de proveedor. ¿Por qué? Porque han llegado a un acuerdo y todas son iguales, todas le ofrecen lo mismo. No, en el fondo, esto lo podemos trasladar perfectamente al tema de la regulación y hablar de una colusión óptima entre estados, cuyo objetivo sería que ninguna persona ni ninguna empresa tuviera interés en cambiar su residencia. ¿Por qué? Porque todos los estados estarían haciendo lo mismo. Y esto, yo dudo mucho que sea negativo, pero todo el tiempo estamos insistiendo en que lo es. ¿Rompe la unidad de mercado? Aquí hay que verlo en cada caso, pero en muchísimos casos no lo rompe. Vamos a ver, una diferencia de tipo de gravamen en un impuesto sobre la renta de las personas físicas no puede romper la unidad de mercado. Sería más complejo si estuviéramos hablando de un impuesto sobre las ventas, por ejemplo. Pero, en la mayor parte de los casos en los que la actividad económica se ve afectada solamente en la región, no rompe la unidad de mercado. Y por ponerles otro ejemplo, un caso en el que en España hay regulaciones muy diferentes es el caso del comercio minorista. El comercio minorista desde Madrid, que es una región muy liberal, a Baleares, Cataluña y Andalucía, que han sido siempre regiones muy intervencionistas, tienen niveles muy distintos. Bueno, ¿rompe la unidad de mercado? No, el hecho de que un catalán o un andaluz no puedan comprar un domingo en un supermercado, no rompe la unidad de mercado. Perjudica al consumidor catalán, andaluz, etcétera, pero no rompe la unidad de mercado. Por lo tanto, esas competencias pueden estar perfectamente descentralizadas. En otros casos, no. Es decir, el ejemplo que siempre se ponía, en España, los españoles, según la región en que nacemos, tenemos el brazo de diferente tamaño. ¿Por qué? Pues mire usted, si usted se mira la regulación de las máquinas tragaperras, en cada región le ponen una distancia al manubrio para tirar. Bueno, esto, naturalmente, si yo digo, oiga, es que en Castilla-La Mancha el manubrio tiene que tener X centímetros y en Valencia X menos dos, entonces sí tenemos un problema. Ahí sí estamos rompiendo. Ahora, ¿tiene soluciones esto aparte de la armonización? La legislación sí y la Unión Europea lo inventó hace muchos años, hace 25 años. Es decir, la Unión Europea, ¿se recuerdan ustedes? Durante muchos años intentó armonizar la legislación hasta que se dio cuenta de que ello no tenía sentido ninguno y al final ¿a qué se pasó? A un sistema de reconocimiento mutuo, que es, yo creo, la solución que hay en Europa y probablemente la solución que sea para España. Deje usted que cada uno regule, pero usted reconozca la regulación del otro. Por tanto, no tiene por qué esta competencia romper la unidad de mercado y tiene muchas ventajas para el usuario y para el consumidor. El segundo punto que es interesante que decía antes es, bueno, esto tiene que ver con el peso del Estado, la intervención y la intervención del sector público. Yo siempre recomiendo que en España estudiemos la experiencia de los Estados Unidos, porque tiene mucho punto común con nosotros. Somos un país muy descentralizado, hay un tribunal constitucional que tiene que decidir sobre competencias, etcétera. Bueno, en el caso de los americanos es muy claro que la centralización ha ido acompañada de un aumento del poder del Estado y de la regulación. El tema parte de unas normas en la propia Constitución en la que se intenta la famosa cláusula de comercio en la que se intenta impedir que los Estados entre sí limiten su comercio, pero posteriormente, ya después de la Guerra Civil, se utiliza, sobre todo de la creación de la Comisión de Comercio Interestatal para hacer una regulación mayor y en los años del presidente Roosevelt, en el New Deal, en los años 30, hay un crecimiento fortísimo de esto. Y les voy a poner simplemente un ejemplo para que vean cómo juega esto. En Roosevelt, una de las cosas que intenta es regular el mercado de trabajo en Estados Unidos. Que el Congreso regule, que controlaba él, regule el mercado de trabajo. Esto era, iba claramente contra la Constitución. La Constitución establece claramente que aquellas competencias que no se atribuyan expresamente al Gobierno Federal y al Congreso Federal son competencias de los Estados. Y claramente la regulación del mercado de trabajo era competencia de los Estados. Entonces, en una jugada legislativa realmente curiosa, retorciendo el brazo al Tribunal Supremo y haciendo cosas muy raras, el Tribunal Supremo llega a decidir en una famosa sentencia aquello de Manufacturing Commerce, es decir, la fabricación es comercio, por lo tanto, como el Gobierno puede controlar el comercio, que controle la manufactura. Y el Gobierno pasa a hacer esto. Se deja de competir. Bien, ha entrado el Estado, ¿cómo lo ha hecho? Vía centralización. En este ejemplo del mercado de trabajo luego habrá un cambio en los años 50, hay de nuevo un cambio, se vuelve autorizada a los Estados a determinados tipos de regulación y, de hecho, hoy en los Estados Unidos la legislación laboral es muy competitiva. Cuando hemos estudiado aquí legislaciones competitivas entre comunidades autónomas, siempre hemos dejado fuera la legislación laboral porque en España es totalmente homogénea. En Estados Unidos no, en Estados Unidos hay Estados, los llamados Estados sindicalizados, cloud shop states y los llamados Estados no sindicalizados o right to work states, Estados con libertad de trabajo, donde se limita el poder, no se limita el poder de los sindicatos, no se permite que se obligue a alguien a afiliarse a un sindicato para trabajar en una empresa, que es lo que significa el término right to work. Y en general este es un fenómeno muy claro en los Estados Unidos donde los partidarios del mercado libre siempre han sido partidarios de la descentralización. Pero España es un país raro en muchas cosas y en esta también. Y es que tenemos una izquierda federalista, lo cual es muy contradictorio y podría poner, no me voy a entretener, pero podría poner multitud de ejemplos de resultados contradictorios de gente que está pidiendo por un lado autonomía y por otro lado haciendo todo lo posible para evitar que dicha autonomía surta sus efectos. ¿Queremos autonomía? Sí, mucho. Oiga, pues la autonomía significa impuestos diferentes, significa sistema que el tratamiento médico no puede ser el mismo en todos sitios. Ah, no, entonces no, eso usted tiene que unificarlo, o una cosa o la otra. Incluso eso se ve en casos en el caso de Cataluña, por ejemplo, Cataluña por el propio gobierno regional o organismos anexos se ha opuesto a la competencia fiscal claramente. Uno diría, vea, usted es nacionalista, querrá tener sus propios impuestos y que los de Madrid tengamos los que queramos. Ah, no, no, los de Madrid no. Ustedes no pueden tener sus impuestos porque entonces se me van las empresas allí, no, hay contradicciones importantes. Y una última idea que antes quería decir, que esto tiene muchas implicaciones. Bueno, estamos aquí en la Comisión Europea y nuestros amigos británicos se han marchado. Muy bien, se van. ¿Qué va a pasar con Gran Bretaña y Europa? Pues, dados los antecedentes que tenemos, parece claro que puede pasar cualquier cosa. No sabemos. Bien, pero, ¿qué se está diciendo? Entre las distintas opciones hay una que parece bastante clara que es que Gran Bretaña quede totalmente fuera de la Unión Europea pero, evidentemente, no interrumpa el comercio con Europa lo cual sería malo para todos. Peor para Gran Bretaña que para Europa porque cuando se rompe una situación de comercio libre el país que más sufre siempre es el pequeño frente al grande en contra de lo que opina la gente en una relación comercial abierta gana más el país pequeño que el grande y en este caso Inglaterra o Gran Bretaña es el país pequeño Europa sería el país grande por lo tanto todos sufrirían sufrirían más Gran Bretaña bueno toda una opción es mantengamos ese ese comercio pero ¿cómo se va a mantener? Bueno hay a mí una cosa que me preocupa y es algunas cosas que se están escuchando desde la Unión Europea por ejemplo se dice que la Unión Europea solamente daría un comercio libre o de aranceles muy bajos a Gran Bretaña si la regulación de Gran Bretaña se adaptara a los estándares europeos ¿esto qué es? hombre hay razones muy lógicas por ejemplo la Unión Europea controla las ayudas de Estado esto es un elemento muy importante que son distorsionantes de la competencia es evidente que si Gran Bretaña empieza a introducir ayudas de Estado para su comercio la Unión Europea pueda tomar medidas de represalia esto es perfectamente lógico pero este es el problema sinceramente hoy por hoy no veo a Gran Bretaña adoptando medidas de Estado especialmente relevantes hoy por hoy con el gobierno actual si cambiara el gobierno no lo sé pero hoy por hoy creo que no entonces ¿de qué se habla? ¿cuál es la preocupación? creo que la preocupación es otra preocupación es que se está hablando y se utilizan estos términos de que Gran Bretaña puede introducir un capitalismo desregulado ajeno al modelo europeo es decir la preocupación está en que los británicos tengan una regulación diferente más liberal sus normas laborales no sean las europeas etcétera etcétera pero si aceptamos esto es que estamos destruyendo los principios del libre comercio en el mundo se está planteando el libre comercio con Gran Bretaña no como algo que nos favorezca a todos sino como una especie de favor que le damos a los británicos pero que no se aprovechen y para que no se aprovechen pues tienen que aplicar la carta social europea y tienen que aplicar bla 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 y esto creo que es que es importante no solamente porque es una política equivocada es que realmente parece aceptado por buena parte de los políticos y de la opinión pública europea en este caso sigo pensando que probablemente una Gran Bretaña con una regulación diferente y competitiva no es un problema para Europa es una ventaja para Europa ¿por qué? porque una restricción a los excesos de regulación siempre es la competencia exterior que haya alguien que tenga una regulación alternativa y lo dejo aquí creo que hay una serie de temas que ustedes que discutamos en lo tiempo que nos queda y que veamos qué ideas tienen no sé si habrá alguien aquí de la Comisión Europea que me vaya a criticar había uno más temprano pero algún infiltrado pero se fue estado interesantes presentaciones sobre el tema de Brexit justamente Inglaterra el Reino Unido era el país de regulación más abierta más de mercado y ahora la Unión Europea está perdiendo esta pequeña ventaja competitiva que tenía el Reino Unido ¿no? ¿Cómo se pueden reintroducir partes de esta desregulación o regulación más amigable al mercado de nuevo en Europa porque a los franceses les gusta regular todo y ni hablar también del nuevo gobierno español que es regulación y más regulación probablemente Sí es una pregunta muy importante pero que tiene una respuesta muy difícil muy difícil porque vamos a ver es un tema yo no he tocado pero yo creo que una de las desgracias del Brexit creo que ha sido malo para todos pero esta idea que se ha planteado bueno es normal que ya se van los ingleses y ahora ya podemos ir a una Europa unida y tal bueno esto creo que es un disparate completo nos venía muy bien que estuviera Inglaterra Inglaterra ha frenado muchos disparates creo que ha sido en muchos momentos un punto de sensatez y ese punto de sensatez va a desaparecer y nos vamos a encontrar con con problemas regulatorios y fiscales vamos a ver qué pasa por ejemplo los irlandeses que resisten heroicamente en su isla las presiones de franceses y alemanes para que suban los impuestos sobre todo el impuesto de sociedades regulaciones de tipo laboral todos los problemas de las empresas de servicios de Europa del Este que trabajan en el Oeste etcétera hay un peligro de que esto se intente reforzar porque además el ambiente en la calle está muy en esa línea así que no puedo darle yo a usted una respuesta muy positiva no sé si tú tienes una idea más no no desde luego desde luego yo no si don Francisco no tiene la solución yo tampoco yo añadiría que en efecto es un problema usted se ha referido a la ventaja competitiva que dejamos escapar con el Brexit yo me remitiría a la pregunta que he formulado yo creo que en la primera intervención del día que era con respecto a la regulación de la economía digital y es que lo preocupante es que como decían estos escritos de las instituciones europeas sobre el Brexit la Unión Europea parece haber encontrado en el mero proceso regulatorio su propia ventaja competitiva esta mañana yo decía que en el plano de la economía digital pues a la vista de que Estados Unidos quizá carece de una regulación en firme al respecto y que China anda por otros derroteros pues la Unión Europea la tercera vía que se dice de Macron consiste precisamente en eso vamos a regular al margen de si vamos a regular mejor o peor vamos a regular primero bajo la creencia de que el resto uno va a querer dotarse de regulación en algún momento dado y dos cuando lo haga si lo hace va a ponerse en línea con lo que hayamos dispuesto aquí en Bruselas claro esto es un error gravísimo de concepto y estratégicamente nefasto y por eso por ejemplo en el campo de la economía digital pues muchos señalan que la batalla ya está perdida no tenemos nada que hacer en cuanto a soluciones yo creo que más que tratar de reformar el gigante que es bueno que es Bruselas que aún así es una batalla que hay que dar creo que quizá la respuesta o el contrapeso está en los estados miembros en cuanto a soluciones antes lo mencionábamos durante la comida pues por ejemplo en el ámbito fiscal puede estar la descentralización en forma de asunción no solo de derechos en este caso de gasto sino también de responsabilidades competencias recaudatorias de forma que el gobierno regional en cuestión pues sea responsable para con sus electores bien pues eso esas buenas praxis harían que hubiese soluciones a la mal llamada competencia desleal o soluciones a problemas de freerider y demás que hacen que se critique la descentralización regulatoria y que se apueste por la centralización por la armonización regulatoria que es de lo que hablamos ahora pues serían soluciones paralelas alternativas a un modelo pues tremendamente centralista que como decía en mi intervención siempre y en todo caso va a limitar la libertad individual por limitar la libertad de decisión y en segundo lugar a las pruebas me remito por así decirlo no garantiza en absoluto que vaya a traer consigo una mayor prosperidad económica sino que en muchas ocasiones vemos precisamente lo contrario sobre esto ya que mencionaste en la discusión de la mañana para decirle al doctor Cabrillo que yo viví mucho tiempo en Estados Unidos y en Japón y en China y me gusta comparar los tres sistemas y en Estados Unidos se inventan en China se copia o en Japón se mejoran y en Europa se regula y ese es el problema europeo que como dices tú Juan Eje que yo creo que la batalla está perdida porque aquí están regulando cosas antes de que se muevan es terrible terrible sí igual los problemas de innovación porque si bien dices que Europa innova en la regulación innova en la regulación igual del modelo por decir un ejemplo del 2018 mientras los otros países están ya preparando la siguiente innovación o lo que sea realmente esta regulación lo que hace es frenar la evolución tecnológica sí o sea yo creo que en el ámbito tecnológico pues es muy quizá muy evidente pero pero yo creo que antes hablaba del plan A y el plan B el plan A no quiere decir eliminar todo tipo de regulación quiere decir plantearse en primer lugar si hay que regular o no si procede sino que hemos pasado a un estadio posterior en el que empezamos a hablar de mejor regulación regulación inteligente regulación armonizada regulación descentralizada quizá conviene centrarnos a lo mejor en eso en la innovación y una vez exista el producto en cuestión pues entonces nos planteamos si merece la pena regular y en qué condiciones y dentro de esa regulación entonces habrá que plantearse qué ha de caracterizar a esa norma legal de forma que pues conciliando esa libertad individual pues traiga consigo pues mayores cotas de prosperidad pero como que hemos renunciado quizá al planteamiento previo de si corresponde o no regular si no hay más preguntas otro ejemplo que se me ha ocurrido ahora en relación con esto que es otra regulación que aquí tenemos sobre la mesa que Europa también tiene sobre la mesa ahora está muy de moda el salario mínimo ¿no? en España vale bueno al margen de que los problemas que genere el salario mínimo al conjunto del país y de la economía española que son evidentes no voy a entrar ahí realmente ¿tiene sentido pensar que el salario mínimo debe ser el mismo en Madrid que en el campo extremeño? es un disparate y está pasando lo que está pasando donde hay problemas en el campo extremeño no es en no es en no es en Madrid entonces esta idea de centralizamos todo pero es que no sé si saben ustedes sobre la mesa hay un proyecto de salario mínimo europeo lleva un tiempo ya sobre la mesa ¿no? y claro yo he encontrado gente por otra parte muy competente catedrático de derecho internacional que decía hombre es evidente que si tenemos un mercado común tenemos que tener un salario mínimo igual en todos los países europeos mi única pregunta fue oye ¿pero eres consciente de los cientos de miles de personas que vas a echar al paro si estableces el sistema ese salario a no ser que lo pongas tan bajo y entonces es irrelevante como ustedes saben los salarios mínimos bajos no sirven para nada los salarios mínimos altos generalmente crean crean desempleo pero eso es algo que está sobre la mesa y la marcha de los británicos probablemente pueda acelerar esta tendencia si realmente que también es dudoso pero si realmente se intenta lanzar ese plan de relanzamiento de nueva Europa basándose en este tipo de cosas entonces yo creo que tenemos un problema muy serio en Estados Unidos efectivamente el salario mínimo a nivel federal es lo suficientemente bajo como para que haya incluso estados que no tienen salario mínimo entonces se puede poner el salario europeo si se va a esta locura que se ponga un salario mínimo a nivel extremeño o a nivel griego o a nivel portugués vaya una salida pero la armonización como hemos venido viendo pues tiende a ser al alza no creo que se coja al estado de la Unión Europea al estado miembro con menor salario mínimo como referencia habitualmente la competición pues es a la baja y la armonización es al alza por lo menos en cuanto a subsidios o fiscalidad pero entonces a quienes están mandando el paro es a los griegos y a toda esta gente que es lo que los estás no el alemán ni se inmuta claro Alemania esto la gente no lo dice en comparación con Estados Unidos porque en Estados Unidos existe un salario mínimo federal que no lo usa nadie y luego cada estado tiene también su salario mínimo muchos de los cuales tampoco lo usan incluso hay unos estados en Estados Unidos que no tienen salario mínimo en comparación creo que también Alemania no tiene no tenía no Alemania tiene Alemania estuvo sin salario mínimo hasta la formación del último gobierno de coalición yo creo que ya llevan con salario mínimo cuatro o cinco años pero es verdad que hasta hasta 2006 o por ahí no tenían salario mínimo eso es cierto no pero sí que es cierto que quizá lo que mencionaba del modelo americano del salario mínimo que es lo suficientemente bajo como para que no cree distorsiones en el mercado laboral hasta tal punto de que mucha gente que directamente no lo aplica pero que en Europa es difícil pensar que de cara a una hipotética o no tan hipotética armonización del salario mínimo interprofesional que tendiéramos a situarlo en un nivel tan bajo sino que seguramente fuera lo suficientemente alto como para mandar pues a los griegos y a los españoles por supuesto al paro creo que se va a intentar dudo que se llegue pero el desastre sería de tal nivel que supongo que al final prevalecerá un mínimo de sensatez los alemanes les va a dar igual y a los nórdicos les va a dar igual por ahí no van a entrar pero el coste sería muy fuerte bueno muchas gracias un aplauso para el profesor y a todos que se va a dar igual un montón de sensación